la quinta carrera premio Freddy Gastón González trata de hacer la delantera el cinco Sweet Door dos cuerpos de ventaja lo sigue el número tres Pipo Carroya a un cuerpo y cuarto adentro el dos una idea de ahí a la cabeza por fuera corre el siete Zap Zap a la cabeza del ocho Taki Pic por fuera corre el número nueve Jet Pic los de la quinta ya están en la recta final el cinco Sweet Door tres cuerpos de ventaja lo sigue por el centro de cancha el tres Pipoca Royal adentro el siete Zap Zap por fuera corre nueve Jet Pic abierto viene cargando el diez poderosa en los últimos doscientos cincuenta el cinco Sweet Door dos cuerpos de ventaja en su busca por fuera corre nueve Jet Pic sigue descontando por fuera el diez poderosa los últimos ciento cincuenta metros por dentro el cinco Sweet Door por fuera el diez poderosa en el medio viene corriendo Jet Pic en los últimos veinte metros por dentro el cinco Sweet Door gana la quinta y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.